Quiero decir que la noche del sábado, hablando de Guarene, fui a la estación Mapocho y con unos turistas participando de un tour de turismo, estoy haciendo una cuestión de hay que ganarse el pan como sea, y hacer un tour con unos turistas y de repente, pero bordeando el río, pero te diría a una distancia razonable para estar en cercanía, a unos 20 metros, unos Guarene, pero eran gatos y había un foco que los alumbraba y los Guarene así, mirando el foco así, ahí, así y yo me acerqué y dije, son como ex convictos y había unos colombianos y unos venezolanos y decía, bueno, esto es la bandera chilena no se me engaño, el escudo chileno, ellos son parte de nuestra nacionalidad ah, pero son tremendos, pero que hacen, hacen algo, hay que tirarles algo pensaban que había como que tirarles como, casi ir a comprar comida, como maní como super el cóndor, haz la prueba, acércate no les manegues, no te sueltas más, te llevas pero, oye, pero Guarenes, unos 8 Guarenes así qué bonito, qué bonita imagen sí, pasamos de los vómitos a los Guarenes qué ganas de haber vuelto a la época de Mampato tú no viviste en la época de Mampato sí, Mampato todavía, yo llevo Ogú, Mampato, y resultó que la historieta hablaba de cuando iba al futuro Mampato ellos, Mampato y Ogú domesticaban o andaban con rena que era la, el amor idílico de Mampato arriba de unos, de unos perros, con una especie de galgos, perros grandes en una selva, una cosa maravillosa pero creo que si volviéramos atrás la historieta que gana que hayan sido Guarenes el Guarenes es simpático el Guarenes chileno es un es un es un sobreviviente mamífero no, ese es un mamífero se come un mamífero no, ese se encuentra con un puma y creo que el puma sale de todas maneras está mal hay mal marketing del Guarenes el Guarenes sí yo creo que el cóndor que es una carroñera no debería estar en el escudo yo pondría al Guarenes y al otro lado va a ser a dos Guarenes a dos Guarenes dos Guarenes cruzados de brazos y macho y macho, alfa yo vi un Guarenes comienzo con un pedazo de ladrillo y lo tragaba y abajo en vez de decir por la razón a la fuerza que lo encuentro muy largo tócame y dos Guarenes así tócame ¿qué pasa? Chile, país ¿qué pasa? ¿qué estáis mirando? ¿qué estáis mirando? ¿algún problema? ¿algún problema? un aplauso para nuestro Guarenes verlo de cerca invitamos al turista que se vaya ahí al salir a la estación Mapocho hay como un puente ahí se puede mirar Guarenes en actividad vigente comiendo de todo tipo el mundo está loco y volvemos siempre a la misma pregunta ¿por qué el tenis chileno no se desarrolla? es más o menos por esto porque estamos rodeados de zángano estamos en medio de un pastel de pescado podrido y con mal olor claro, con mal olor y el Guaren que se está paseando ¿y quién gana? el Guaren que impresiona al turista el Guaren que ya no quiere esconderse el Guaren esto es cinco años más ya no se esconde el Guaren es un problema país es un problema país o sea ver dos Guarenes entrando en el Parque Arauco a comprar no se extrañen que en tres años más vean dos Guarenes entrando cuando el Guaren en el cine te ve un cuadrado y te dice esa cabrita es tuya convídale el Guaren es el dueño no nos extrañemos con que nos encontremos con un país en donde estaremos rodeados de Guarenes no nos extrañemos y se va a cambiar oye y he visto con ojos preocupantes porque yo también me veo a mí mismo y vaya a ojos todos nos estamos vistiendo más o menos igual ¿tú crees? sí estamos con un en todas las capas sociales en toda la pirámide yo diría que en general el gallo es un cuentón yo estoy ahí de mucho blue jean mucho blue jean de cuatro días una camisa como la que tienes tú como media como escocesa una cosa así desgarbado o sea como como con barba de dos días soy yo pelo largo pelo largo si no es pelado pelo largo porque se rehúsa a creer que el destello es fuerte a creer que tiene cincuenta años ese perfil ha crecido mucho o sea ese gallo hoy día el setenta por ciento de los de cincuenta años están en esa en día domingo sean millonarios o indigentes están en la misma línea o sea es como lo que viene a ser el el tipo que se viste porque es skater es gente que que anda con el pantalón en mitad de raj ahora apareció este cincuantón de blue jean de tres días de garbado pero que se pone blue jean en el ombligo mucho café mucho Starbucks mucho Starbucks mucho computador mucho mucha mañana de oficina que no es oficina y que se juntan ahí que se yo y entre cuatro conversan mucho apoderado desgarbado que está ahí eso está y la mujer sobre cuarenta apretado blue jean apretado muy apretado muy apretado chemadamente apretado esa marca de pantalón de ser una cosa que no se borra más está más ganosa también en términos sensuales sí una mujer amenazante como el Guaren es como amenazante tú llegas a un lugar y te dices oye que te pasó como que se te va a tirar encima se te va a tirar encima es una mujer hombre en el fondo una mujer hombre pero aquí toma la iniciativa con esa iniciativa vamos a hablar hagamos cosas estoy con ganas una mujer con ganas una mujer con ganas a buscar a los niños porque en el fondo está empoderada pero la mujer la esposa queda en el vacío no esa mujer esa mujer hoy día tiene setenta años ya no existe y la de treinta no esa es la de treinta ese es el Guaren del que hablamos esa es la que estamos odiando ahí hay una la de treinta tiene la picardía mira con mucho desdén la posibilidad de tener una relación con un ser humano y como con quien quieren tenerla con un animal con ella misma quieren siempre relacionarse con ella con su amiga mucha amiga 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 pero eso eso mucha mucha cosa musical va a la noche a ver cosas musicales grupos nuevos underground pero aparte de todo eso y uno tres copas y baila baila pero no quiere ningún gallo al frente y amigo mucho amigo como si fuera el perro el mejor amigo del hombre pero nada más esas de treinta y la de veinte la de veinte yo diría que la de veinte está con vómito mucho está embarazada mucho vómito ¿qué le pasó? no, no, mucho vómito ¿qué le pasó? mucho virus ¿qué comió? está comiendo está haciendo cosas ¿pero está más vacía esa mujer? no, una mujer que no ella está gritando la de veinte está gritando le grita todo lo que se le cruza el papá el hermano el todo el puro grito come come mucho come mucho come mucho come mucho y bicicleta está andando mucho en bicicleta por eso están haciendo muchas ciclovías anda en bicicleta 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 y está enamorada de su bicicleta son de cosas concretas esa no está enamorada de sí misma esa está enamorada de la bicicleta esa está concentrada en cosas muy a corto plazo muy dependiente a mí me gusta la de cuarenta la de cuarenta la de cuarenta la cuarenta la soltaron hace tres semanas espectacular la mujer de cuarenta hoy día se separa de partidas que puede estar embarazada la semana del lechero sí no esa va a todo esa es una fiera sí una fiera una fiera una cubana que abrieron la frontera ahora con una fiera a solas que uno no 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 te inhibe no hay que arrancar no yo me transformé hay que tomarse cuatro uno parece una monja con miedo que te violen que te hagan cosas uno es como un numerario anda todo el rato como mirando peligro hablas como si hubiese sufrido acoso no pero siento esa temperatura es algo energético porque no sé sí porque son muchas mujeres o es una paranoia te lo pregunto no 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 es una mujer que te habla pero te habla de cerca sí es una mujer que quiere en otro tiempo era como al koala es la mujer koala en psicología al koala quiere andar no montada frotarse frotarse sentir el quiere cuerpo quiere esto y no le importa porque no le pasa nada si va a haber touch ella sale rápido es como un poker sale rápido a otra mesa pero a qué mujer más atractiva qué mujer más atractiva bueno un saludo a todas esas mujeres que van ahí desbordadas la mujer que fue a buscar a los niños escuchando con los niños este programa pedimos disculpas ha 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 ha